En el Instituto Superior Río Paraná hay nueva propuesta de carreras para el año 2016. Así es Roxana, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad queremos informar a la sociedad correntina que lanzamos carreras de nivel superior nuevas adaptado a la propuesta que brinda el Ministerio de Educación con los marcos de referencia para el nivel superior. ¿Podemos conocer cuáles son esas carreras? Bueno, como todos ya saben, tenemos la carrera de ceremonial y protocolo que es clásica en nuestra institución y agregamos a partir del ciclo 2016 las carreras de comercio exterior, bromatología, gestión de los alimentos, gestión ambiental. También tenemos desarrollo de software y carreras en el área informática, todas adaptadas a las nuevas necesidades y a las demandas de nuestra sociedad actual. ¿Por qué estudiar esto con ustedes? Con nosotros, y bueno, ustedes ya saben que la institución, que nuestra institución se caracteriza por siempre largar productos o proyectos, mejor dicho, proyectos innovadores. Entonces, a ser una de las primeras instituciones que va a brindar este servicio, ponemos todo el empeño para tener buenos resultados y ya nos estamos preparando desde el año 2015 para poder brindar un servicio y una formación profesional acorde a las necesidades y a las demandas del momento y, por supuesto, aprobadas todas por el Ministerio de Educación, que si bien estamos a la espera de estas resoluciones, ya falta muy poco. Por lo tanto, es un hecho que en el ciclo 2016 largamos estas carreras. Así que a todos los interesados, más en el área de salud, en el área, perdón, en el área de informática, en el área de bromatología, de gestión de los alimentos, para los organismos, especialmente de gobierno, para la municipalidad y otras empresas industriales o que están trabajando con el sector de alimentos, se pueden acercar que brindamos una propuesta que va a garantizar el servicio que se brinda en esta área.